Moral Zarzal, es un municipio madrileño, que está situado al pie de los cordeles de la sierra de Guadarrama, y en el Valle del Río del mismo nombre. Su término municipal, con 42,6 kilómetros cuadrados, tiene un trazado muy irregular. Esto hace que comparta su término con otros muchos municipios de la zona, y a la vez, que sea uno de los de mayor extensión de los que le rodean. Limita geográficamente con los términos municipales de, Becerril de la Sierra al norte, El Boalo, Cerceda, Mata el Pino al noreste, Manzanares el Real, y Colmenar Viejo al este, Hoyo de Manzanares, Torrelodones, y Galapagar al sur, Collado Villalba, y Alpedrete al oeste, y Collado Mediano al noroeste. Pertenece al partido judicial de Colmenar Viejo, del que dista unos 25 kilómetros, y se encuentra a unos 47 de Madrid. Si por algo destacaba el municipio respecto a sus vecinos era, sin duda alguna, por el agua. Ya desde el siglo pasado, eran conocidos sus manantiales de aguas arsenicales, ferruginosas y nitrogenadas. Este fue un factor clave a la hora de la llegada de visitantes a su término, venían buscando las fuentes de moral zarzal, como la de la salud, ahora desaparecida, o las todavía existentes, cuatro caños o matarrubia. Está situado a 979 metros de altitud, pero rodeado de alturas importantes. Gracias. 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 Gracias.